No importa donde estés, no importa lo que fui El tiempo culminó, vuelve la compasión Sus miras con desvenz, como anunciando el fin Lo glorificaré, sus fuerzas al caer Escucha el llanto de un soldado iniciado No busca ni honor, ni consuelo En el suelo estenuado encontrar una nota entre sus dedos Os la leo, adiós, adiós, adiós Sé que, sin ti me vencí Patear tu corazón Y después, después que, después que El viento me ha tendido una entoscada Y un bosque a mis espaldas se abaltó Silencio se respira en la batalla La intranquilidad se contamina de rencor En regresión están nuestras vidas Feiné del reloj, las nulas final Él nunca quiso Encontrarse así Ahogándose en sí mismo Y en su propia sangre Con la mirada al frente Pero sin más Pensando en volver A verles Toda su vida Pidiendo perdón Con un simple adiós Con un simple adiós En sus dedos Adiós, adiós Entre sus dedos Adiós, adiós Para siempre Adiós, adiós En mi vida ya no creo Adiós, adiós Mientras nos damos Adiós, adiós Para siempre Adiós, adiós En mi vida ya no creo El viento me ha tendido Una emboscada Y un bosque A mis espaldas Cabalcó Silencio Se respira en la batalla La intranquilidad se contamina De rencor De rencor Regresión está Nuestra ciudad De rencor Regresión está De rencor La intranquilidad se mantiene La intranquilidad se mantiene La intranquilidad se mantiene De rencor